Tenemos que hablar de cosas que pasaron que al momento que yo grabé el video no las vi. O sea, una que se veía en el cuarto día, ¿no viste en el video? ¿Sabes yo que siento que eso sí me maligra durísimo? Que en otros videos donde hemos estado esas cosas no pasan, pero es cuando estás tú solo, siento que hay como más ataque, más acoso, más fuerza, así. A ver, la persona que se ve al final del video, cuando yo me meto al techo que yo filmo, que ahora les explico por qué razón yo no vi eso en el momento, eso es literalmente acá atrás, o sea, acá atrás. ¿Qué hay esto, boludo? ¿Qué me habías visto? ¿Qué p*** es eso? Dale, güey. No se abre, boludo. O sea, y esto, obviamente, está hueco, güey. Pero además, o sea, incluso creo que cuando hicimos el tema del house tour, no teníamos contemplado. Bueno chicos, pues ahora sí, parece que a casa de Fede acaba de llegar un visitante inesperado, chicos. Ya habéis estado viendo el video anterior, chicos, donde Fede parece que había alguien en su casa. Mientras él estaba solo, parece que alguien lo estaba acechando. Primero parecía que era una especie de alfa soldado, pero chicos, parece que ahora que estamos viendo bien las cosas, con este nuevo video que acaba de subir Fede, más que un alfa soldado, chicos, parece que había alguien más. Y esto cobra mucho sentido con la teoría de que debajo de la casa hay un sótano, chicos. Hay un piso, una planta entera nueva. De hecho, los chicos aquí estaban explicándolo, que parece ser que lo que es debajo de toda la estancia hay una planta entera. Y es donde creemos, chicos, que podría vivir. Que es donde realmente vivía el doctor Lizárraga. O donde hacía todos sus experimentos. Porque sí, es verdad, encontraron un laboratorio. Pero lo que pueden encontrar ahora es mucho peor o mejor, según lo veamos, chicos. Fijaros que ahora en esta zona de la casa donde están hablando, ahí van a escuchar como unos ruidos. Y parece ser que están escuchando ruidos por todas las zonas de la casa, no solo por esa, chicos. Parece que siempre Fede, cuando empieza a escuchar esos boom, boom, esos porrazos como en una pared, como que alguien está golpeando algo. Es por toda la zona de la casa. Creíamos que era por la zona de las escaleras. Donde la vecina dijo que había unas escaleras que la habían tapado para no bajar al sótano. Pero parece que también en esta zona donde están los chicos, donde vieron al alfasoldado, ahí detrás también se escucha sonido. ¿Esto qué quiere decir? Ahí detrás debe de estar esa entrada al sótano secreto. O a la planta secreta. ¿Dónde estarían ahora mismo estos alfasoldados? E incluso este último individuo, que no sé si lo habéis visto en el vídeo, chicos. Pero parece que es otro payaso. Otro nuevo payaso. Chicos, cuando ya creíamos que habíamos visto a todos los payasos, va ahora y aparece otro. Pero este creo que lo habíamos visto. Bueno, de momento vamos a seguir hablando un poco de las entradas, porque creo que podemos descubrir dónde está esa entrada. Y si la descubrimos se lo vamos a decir a Fede por los comentarios, como hacemos siempre. Ya sabéis que estos vídeos se suelen hacer virales, entonces Fede los llega a leer y suele leer los comentarios. Vamos a ver, chicos. Normalmente estamos descubriendo muchas cosas por aquí gracias a vosotros. Y hoy vamos a intentar descubrir otra entrada. Fijaros cómo está ahí Oscar, intentando ver qué es esa nueva entrada que han encontrado. Y parece ser, chicos, que esa es una de las entradas por la que están entrando los payasos e incluso los alfasoldados, chicos. Ambos están entrando por ahí, o eso es lo que parece. Porque se escucha muy hueco, es una entrada, es una alcantarilla, es otro pasadizo. Entonces, si detrás de eso se escuchan esos ruidos, quiere decir que esa es la entrada. ¿Entendéis, chicos? Los chicos, claro, están escuchando sonidos por esa zona y esto es un peligro, chicos, porque, vamos a ver, si han encontrado la entrada ahora mismo, podría entrar cualquier alfasoldado por ahí. Podría haber algún alfasoldado esperando para entrar o incluso salir directamente. Los chicos se están arriesgando demasiado con todas estas cosas. Fijaros porque Fede ya no se fía. Y es justo en este momento, chicos, cuando encuentran otra cosa que no nos esperábamos para nada. Fijaros esta pared, que es la misma pared, no sé si os recordáis. Esta es la misma pared donde Lizárraga se hizo esos vídeos con Duffy. Es la misma exactamente. Y justamente al lado de esta pared, fijaros, porque mientras están escuchando sonidos otra vez por ahí detrás de la ventana, o sea, por detrás de lo que es la pared, Fede va a encontrar otra vez la tumba destrozada. Y esta vez parece que es la tumba de Lourdes. O eso es lo que creemos. ¿Qué ocurre ahora, chicos? Que esa tumba, esa misteriosa tumba, la ha roto alguien. Y parece ser que ha sido este alfasoldado. Creíamos que era la tumba de Alfa, pero parece que es la de Lourdes. Y este alfasoldado es el que ha roto esa tumba. Siguiendo con el vídeo, habéis visto la parte donde también entran otra vez a esta especie de cuarto habitación donde estaban escritas todas las letras de Alfa. Una habitación bastante turbia, bastante tenebrosa. Y desde aquí, chicos, también se oyen los sonidos. Quiere decir que como en esa habitación hay muchas palabras escritas con la letra de Alfa, quiere decir que hayan hechos rituales. Y puede ser que esta habitación tenga otra entrada también a la planta baja. Lo que estamos viendo, chicos, esto está clarísimo, es que hay entradas por todas las partes a la planta principal. Y es en esa planta, chicos, donde pueden estar todas las respuestas a los enigmas de nuestros amigos. A todas las preguntas que tengan puede estar ahí. Fijaros, desde ahí parece que había también una entrada y la taparon. ¿Veis, chicos, donde están ahí justo los chicos? Ahí han tapado esa entrada. Y justamente ahí también se escucha todo perfectamente. Chicos, creo que cada vez nuestros amigos están más cerca del fin de todo esto. Para saber qué es lo que está ocurriendo. Lo que queda claro es que justamente debajo de su casa hay algo mucho más tenebroso y mucho más importante. Y es, creo que estoy seguro, que es donde Lizárraga ha estado siempre haciendo todos sus experimentos. De hecho, creo que es donde Lizárraga ha estado probando a todos los payasos. O sea, probando. Experimentando con los payasos. Ya sabéis que tenía un laboratorio. Pero el laboratorio era pequeño. Era lo mejor donde hacían algunas operaciones. Pero donde está claro que lo hacían todos, donde salen los vídeos que salía Lizárraga con Duffy, es justamente detrás de esta pared que estamos hablando. Ahí es donde los chicos tienen todas las respuestas. Y tienen que encontrar la entrada cuanto antes. Porque si no, podría ser demasiado tarde. Chicos, hay muchas incógnitas en esta historia. Hay muchas personas que no podrían ser lo buenas que creen. Como por ejemplo la vecina. Y los chicos no se pueden fiar de nada ni de nadie. Así que lo que vamos a hacer ahora es mirar el vídeo, chicos. Que esto sí tenía ganas de enseñarlo. Donde aparece otro nuevo payaso, chicos. Por sorpresa. Y este payaso, cuidado. Porque este puede ser el más peligroso de todos. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo de H20. Y ahí os voy a enseñar unas imágenes inéditas del nuevo payaso. Que puede que acabe con Fede y sus amigos. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau. ¡Suscríbete al canal!